La Comisión de Vigilancia de la 63 Legislatura aprobó que se invitará a la encargada de despacho a la Auditoría Superior del Estado, contadora Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, con el propósito de que informe las acciones que guarda la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en lo particular a la Dirección General de Pensiones del Gobierno del Estado. Estamos presentando en la Dirección de Pensiones ciertas inconformidades, inclusive han hecho pronunciamientos por parte del Ejecutivo del Estado, al anterior Director de Pensiones, y es un tema de los trabajadores donde están los que ellos han aportado. Hicimos una solicitud que fue aprobada por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de invitar al Auditorio Superior del Estado para que nos dé un informe pormenorizado de cómo fue el resultado de la cuenta pública 2022 y cómo se ha ido desarrollando hasta el momento el tema de la Dirección de Pensiones para garantizar la certeza de los recursos de todas las y los trabajadores del Estado de la Sección 52, de los burócratas del Estado y de tres secundarias.